Llegó Fabi a la casa, cambia tu actitud Yo saqué el primero, ahora saca tú El hip hop dancehall con un raga root Es el CNSTN con el Chacamoo Te digo esto a todos los camaradas que les gusta el raga Callequero, diversivo, sin nombre y apellido Con estilo interesante, brato, chico, gigante Que saco con toda la armadura del raga Que dice el bestyle Sigue esto, el raga ha llegado Disfrutando el silencio entre el suelo Y la tierra existe en mil misterios De pronto eso sube, me mantengo en la nube Comerzo con los ángeles, discuto de actitudes Es un hecho, no hay trecho, por la noche me despecho Y llego a tu lecho, me desdoblo Y miro tus ojos, el viento nos deshoja Y nos volvimos locos No, no, no somos los tranquilos Sí, sí, somos los jugadores No, no, no padeamos corazones Sí, sí, somos los subversivos Preparo mi rima loca con la fuerza callejera Aquí la camina de estrellas con la senda más bella Con la AK OCD Colección de papel, raga en mi cuartel Costa Nostra Buflé Listen up, listen up I'm coming up, I don't move up Listen up, you can't stop this shit No va a parar Valalice en dudas, esto no va a parar De hip corriba en baja con guitarra y mucho más Ya sabes que FB, Tm la prole Aborto con cachito, da mi revoque red Si no puedo acá, 10-4 va a encontrar De nueve ojos corten con EP por policial Meté pensante ya, buscando inicial De galla caminete Deme ese pa' rimar, deme ese pa' rimar Deme ese pa' fumar, deme ese pa' crear Dame esa dama, 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 dama Esta noche estoy de cumple nena Mañana te desayuna y tú la cena En la pena, el quita pena Los vasos vacíos se rellenan Vengo entrando con mi boca Mira, vengo con mi som Machacando, apuntando Aquí lados con mi flow Yo soy el kitipón Biri, 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 bon, bon Entre nosotros preparando duelo Yo soy Kitty Bon, Biri Biri Bon Bon No, no, no somos los tranquilos Si, si, somos los jugadores No, no, no abriamos corazones Si, si, somos los subversivos No, no, no somos los tranquilos Si, si, somos los jugadores No, no, no abriamos corazones Si, si, somos los subversivos Sen, si, se acabó Pobreosos A comprar un chichela